Muño, me está llamando el papi de Yuba, dime Oye, ¿qué quiere que te ponga mañana? ¿Un dinerito o una recarga? ¿Qué? ¿Eso no se pregunta? ¿Un dinerito? ¿Una recarga? Tú sabes, yo quiero una recarga Dime qué te pasa, que te veo pensativo Cada vez que empieza la recarga Se te asustan los bolsillos Y es que no es para tanto No te hagas más el pío Y pon la recarga Y te ahorras un dinerillo Conectando emociones Entre tú y Dime Cuba Así que no tengas duda ¿Y qué esperas? Recarga con Dime Cuba Dime, ¿qué tú prefieres? Que te manden, ven te seducé O que te pongan una recarga Bueno, el cubano es inteligente A mí me recargan Y yo cojo, vendo el saldo Y me quedo con el bono Y ya tengo Dinero y recarga Eres inteligente ¿Y con quién tú recargas? Con DimeCuba.com Más información ¡Gracias!